El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Dejando huellas de dicha y color. Volvemos a sus pantallas hoy en Paso a Paso. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Hoy van a adoptar la mejor posición frente a sus televisores porque vamos a hablar de un tema muy bonito. Leí una frase que dice, la sangre hace parientes, el amor hace familias. Y con eso tiene que ver nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos de la adopción, como lo hemos ya anticipado en nuestras redes sociales, pero hay que decir que planeando este programa nos encontramos no con un solo programa frente a este tema, sino con tres. Porque está la visión de aquellos niños que un día fueron adoptados o han sido adoptados, está la visión de los padres que deciden adoptar y está la visión de quien entrega un hijo en adopción y el por qué lo hace y todo ese proceso. Así que hoy vamos a comenzar con la visión de los hijos. Con uno de esos temas de los hijos. Todo también que tiene que ver con el proceso de adopción. A quien le pueda interesar, si ustedes tienen alguna inquietud, una experiencia importante que tengan que compartir sobre el tema de adopción, bienvenidos al 268-6033. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en nuestra fanpage Paso a Paso TV o por Twitter, arroba telemedellín, numeral Paso a Paso TV. Bienvenidos todos, nos escriben a propósito uno de nuestros televidentes a la página de Facebook pidiendo un programa sobre espasmo sollozo. No lo hemos tenido completo, pero sí tuvimos una historia de vida real en la que la madre nos contó de un espasmo sollozo que tuvo su niña cuando hablábamos de primeros auxilios. Claro, la niña se desmayó, hubo una situación que hubo que atender de emergencia y aprendimos un poco de los espasmos sollozos. Tendremos que desarrollar el tema en profundidad, pero por lo pronto quedamos con la tarea de enviarle a nuestro televidente el link para que busque este programa en nuestras vistas online. En la página de Telemedellín, y ahí pueden ver no solamente este tema del espasmo sollozo, sino muchos de los otros que se han tratado en Paso a Paso. ¿Arrancamos de una vez? De una vez, con la vida real, en Paso a Paso. Ya saben, nos pueden llamar 268-6033, y aquí comienza Paso a Paso con la vida real. Hoy tenemos una historia, como siempre, de esas que nos gusta escuchar, porque son historias reales, historias que identifican a la gente, que identifican a los televidentes. ¿Qué es lo que buscamos? Entender que eso no solo nos pasa a nosotros, que no somos tan únicos, y eso ayuda. Bueno, saludemos de una vez a Amalia Londoño, que está con nosotros. Amalia, bienvenida. Le quería contarnos su historia. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Esto es Paso a Paso. ¿Cómo va la Secretaría de Cultura? La Secretaría de Cultura, muy bien, muy contenta, trabajando mucho por Medellín. Amalia, la Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura de Medellín, periodista, una lectora empedernida, una mujer que escribe y habla delicioso, y la vamos a disfrutar mucho. Y claro, y que hoy se dedica a sacar adelante desde la Secretaría de Cultura, como Secretaría de Cultura, los temas de la cultura de esta ciudad. Sí, que son muchos, además. Bueno, hoy quisimos hablar en Paso a Paso, o tener por lo menos el tema de adopción, pero desde la mirada, desde quienes han sido adoptados. Amalia es una niña que fue adoptada, ya una mujer, hecha y derecha, casada, con ganas de adoptar, además. Pero bueno, todo eso vendrá después, empecemos por el principio. ¿Cómo es la historia de Amalia? Pues la historia es que soy orgullosamente adoptada. Yo siempre digo, no soy adoptada, sino orgullosamente adoptada. Llegué a mi casa de un mes. Mi papá y mi mamá son personas que no pudieron tener hijos, entonces esperaron algún tiempo, hicieron todos los trámites de la adopción, y llegué yo a la casa que me estaba esperando. Yo creo, pues y siempre he dicho toda la vida, que mis papás, que es muy lindo, y yo sé que toda la gente quiere demasiado a los papás, y que todo el mundo tiene familias hermosas, etcétera, pero hay un plus. Y es que a mí me buscaron insistentemente. Entonces, pues más allá de cualquier cosa, lo que yo agradezco todos los días es que esa búsqueda me trajo a la familia. Eso sí es realmente buscar un bebé. Cuando uno está planeando con su pareja tener un hijo y habla de vamos a buscar un bebé, cuando hay un proceso de adopción, eso sí que es buscar y rebuscar un bebé. Entonces, embarazos de dos años, de tres años, el mío no fue tan largo, fueron un año larguito más o menos. ¿Y eres hija única? Soy hija única, además, o sea, mujer, hija única, adoptada. Bueno, Amalia empieza a crecer entonces en esta familia que de manera consciente tomó la decisión de adoptar después de muchos intentos de quedar en embarazo, que no lograron. Su último recurso fue la adopción. Amalia empieza a crecer. ¿Y cómo se entera de todo este mundo? Pues yo siempre cuento la misma historia. Yo estaba en la guardería. Me acuerdo, pues me acuerdo yo no muy bien, pero sí la historia de mi mamá y además de la profesora en la guardería. Y es que preguntaron, ¿dónde naciste? Entonces todos empezaron en el hospital tal, en el hospital tal. Y Amalia levantó la mano, además, con un escándalo. Dice, yo nací en la casita de Nicolás. Esto suena como a la casita de chocolates, yo no sé, pero todos los niños empezaron a levantar la mano. Y así, yo también, yo también. Yo llegué a mi casa súper desilusionada. Porque yo le dije, mami, ¿cómo así? Me habías dicho que lo mío era súper especial, que yo había nacido en la casita de Nicolás y resulta que todos nacieron en la casita de Nicolás. No es justo. Entonces me dijo, no, seguramente le sonó muy rico, le sonó muy provocativo la casita de Nicolás. Pero pues todo esto para decir que antes de yo tener, antes de empezar en el colegio, yo ya sabía que había nacido en la casita de Nicolás. O sea, yo no tengo un momento de mi historia de la vida que me haya marcado y haya cambiado para siempre. ¿Pero qué significaba en ese entonces para Amalia haber nacido en la casita de Nicolás? ¿Cuál era la traducción de ese suceso? Yo creo que mi papá y mi mamá desde siempre, desde muy chiquita, me contaron la misma historia. Tu papá y tu mamá no podíamos tener hijos, entonces te buscamos en un lugar y te encontramos y llegaste a esta casa. Y para mí nunca fue como una curiosidad más allá de lo normal. De hecho, fue algo que me parecía especial. Entonces, como que nunca fue una duda muy grande, nunca fue una historia trascendental. Fue algo con lo que yo crecí. Quedó resuelto desde muy temprano. Quedó completamente resuelto. Además que tengo prima, hermana, también adoptada, familiares adoptados. Y para mí fue muy fácil asumirlo. De hecho, no fue traumático, no fue que me contaran. Yo era como así, no. Sino que antes me pareció muy bonito y yo creo que ese momento en el que me dicen no pudimos tener hijos, pero pues te estábamos esperando a ti y te encontramos, lo que causó fue un montón de agradecimiento en mí que todavía le debo a mis papás. Yo creo que ese término de ser hijo adoptado, adoptivo, cuando uno ya tiene una familia, yo creo que sobra. Uno simplemente es el hijo de esa familia, ¿no? Ah, no, completamente sobra. Además que es muy curioso porque quien conoce a mi familia, a mi papá y a mi mamá, sabe que mi papá camina, yo camino igual a mi papá, yo me parezco a mi mamá y para mi mamá es un orgullo, además grandísimo, cuando estábamos o salíamos a la calle y yo era muy chiquita, le decían, pero es igualita a ti. ¡Vacíate a ti, mamá! ¡Vacíate a ti, mamá! Mi mamá te quería morir de la felicidad. Pues sí, y realmente yo creo que uno va teniendo un montón de cosas parecidas a los papás porque es que desde el mes yo vivo con ellos y pues sí son movimientos, hasta facciones. Los ademanes. Sí, uno se parece a la pareja con el tiempo, al esposo, a la esposa. A veces uno ve parejas muy parecidas, imagínate a los papás de uno. Nosotros ya somos parecidos en muchísimos aspectos, no solamente pues por dentro y por la creencia que me dieron, sino también incluso físicos, que es lo más curioso de todo. Pero para mí son mi papá y mi mamá. Pues hablo de la adopción con toda tranquilidad, pero pues no voy diciendo ¡Ay, soy hija de piba por todas partes! Pues no, tampoco. Pero Amalia empezó a crecer, por supuesto hubo un ingreso al colegio y aunque para ella era natural, es posible que para los compañeritos, porque los niños a veces son muy duros, justamente por su condición, por su inocencia, por su franqueza. ¿Cómo fue el tema? ¿Hay historias, hay anécdotas que contar? Sí, hay historias, pero pues, a ver, lo que pasa es que yo he sido muy espontánea, muy así toda la vida, entonces yo recuerdo que lo único, pues desde muy chiquita todo el mundo sabía, no hubo ningún problema, pero sí me acuerdo mucho que una profesora cuando yo estaba en octavo, me dijo, tienen que traer mañana la tarea si su papá tiene los hoyuelitos acá o la oreja en la curvatura, no sé qué, para un tema de genética. Pues yo era muy necia y fui donde la profesora y le dije, no es que yo soy adoptada, yo no te puedo hacer esa tarea, pues sería una bobada. Y me dijo, no, 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 si usted se para delante de todo el mundo y dice que usted es adoptada, yo le pongo cinco. O sea, ella no me creyó. Ella dijo, esta bobada se está inventando eso, quién sabe, por qué, por no hacer la tarea, pues no sé. Entonces yo dije, perfecto, pues yo no tengo problema. Y al otro día llegué y me paré en el tablero y dije, yo soy adoptada, no pude hacer la tarea. Pues o sea, la profesora fue la que se quedó como plop, pero para mí no hubo ningún inconveniente. Quizás había otra persona que era adoptada en el salón que no lo había asumido de tal forma y en ese momento como que quiso contarlo y lo contó en el salón y en el grupo, pero no fue un problema ni con mis amigas ni con nada. Yo creo que siempre hay que tener una respuesta. A uno a veces le salen respuestas un poco duras, pues si a mí me dicen y por qué así, además es el lenguaje de muchos, si a uno le dicen recogida, uno puede sin intentar herir al otro, pues agradecer que lo recogieron, ¿no? No, pero es que... Pues es que... Es voltear la tarea, ¿no? Y siempre buscar el lado positivo. Es muy importante hablar con Amalia, además que es una mujer muy estructurada en todo sentido sobre este tema porque lo que acabas de decir es muy cierto. Muchas veces uno, incluso en las casas, yo tengo una hermana a la que le llevo 12 años y muchas veces bromeando decimos, no, es que este fue el error, el descache de mi papá, es que usted la recogía, ¿qué es esa connotación que hay detrás de eso? Esta es la niña adoptada y hay una cosa que quiero citar además por lo que decíamos, un tuit de Amalia que no tengo la fecha de cuándo fue y me pareció además muy bonito, dicen, me insultan diciéndome adoptada sin saber que me recuerdan algo que siempre me ha hecho feliz. Y es verdad, pues sí, eso fue particularmente pues ya muy adulta que alguien me lo dijo como despectivo y la verdad es que yo soy orgullosa porque hay muchas familias que desafortunadamente pues o no aceptan a sus hijos o sus hijos llegan sin esperarlos y yo no tengo sino cosas lindas para decir de mi papá y mi mamá. Amalia, dentro de toda esa historia y esa franqueza con la que te han contado digamos este hecho en tu vida, ¿te contaron cómo fue el recibimiento? ¿Cómo te entregaron? ¿Cómo te recibieron? No, un afiche gigante todavía además guardado me lo llevé para mi casa pues cuando me casé me lo traje para mi casa que dice Amalia, bienvenida a nuestra casa todos te queremos y sale pues un muñequito ahí pero es una afiche que me mandaron a hacer sé pues obviamente uno no se acuerda mucho pero sé que mi papá estaba muy nervioso sé que mi mamá me tuvo primero en brazos y que pues yo no sé bien la historia creo que se la sabe más otra invitada que ustedes tendrán más adelante pero que mi papá se preguntaba y decía ¿qué hubo? ¿cómo es? ¿ya puedo mirar? pues entonces mi mamá yo creo que le dijo sí, puedes mirar pues tiene que ser por todo eso que ha contado Amalia un momento muy especial porque nada más buscado que un hijo que se va a adoptar que se va a recoger como dice Amalia en el buen sentido de la palabra y este video justamente que vamos a ver pues da cuenta de ello se volvió viral es un video que le ha dado la vuelta al mundo sobre esta familia que después de muchos intentos de varios abortos embarazos fallidos infertilidad tratamientos pues recibe este hijo en adopción porque si 21 siniestran ten will robo que le hagan poeta también que la ¡Suscríbete al canal! 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 Paz, contigo en la casa. Y ese acompañamiento que hay durante la niñez también. Y hay que decirlo también, yo soy una persona completamente curiosa de todo, me pregunto cosas todo el día nuevas, soy como de una personalidad muy creativa, entonces posiblemente me lo preguntaba, pero nunca fue en mí como una duda que me hiciera actuar mal o sentir cosas malas, al contrario, la respuesta me la di yo misma. Tengo un profundo agradecimiento con esta persona, creo que fue un acto de amor muy grande de esta persona o un acto de responsabilidad al menos, y yo pues no puedo sentir rencor por quien tomó una decisión que hoy me hace ser quien soy. Amale, y dentro de ese agradecimiento, ese sentimiento que tenés, ¿has pensado alguna vez en tener familia? ¿Es un amor muy joven? ¿En tener familia? ¿En adoptar de pronto también? Pues he pensado en tener familia, sí. A mí me gustan mucho los niños, quizás no en este momento. Pues tener familia también es como una expresión. Pero tener hijos, pues digamos, sí, sí, sí lo he pensado. Pero yo digo, si no puedo tener hijos, adoptaría, sin duda alguna. Y yo creo que los procesos se van haciendo, es en la casa. Yo hablo mucho con mi papá y mi mamá, nunca les oculté nada. Siendo ellos, mis papás son ya pues mayores, pues, por ejemplo, en ese momento del colegio eran un poco mayores, no mucho, pues tampoco, que me van a regañar. Pero eran un poco mayores que los papás de mis amigas. Siempre conversé con ellos, tengo una relación súper bonita con ellos. Y yo digo, también si yo no puedo tener hijos, inmediatamente busco adoptar. Adoptar. Pues hoy hablamos de la adopción y como siempre en este programa, llamamos al experto. Invitamos entonces a Pilar Gómez para que pase, por favor, a nuestro set de Paso a Paso. Y qué nombre tan bonito para una mujer que ha sido además el Pilar de una fundación, de una entidad tan bonita como es la Casita de Nicolás. Pilar, buenas tardes. Hola. Un placer tenerla acá. Buenas tardes. Pilar, bienvenida. Buenas tardes, Amalia. Muy bien, gracias. ¿Cuántos años ahí al frente de la Casita de Nicolás? Casi 39 años de fundada la institución. Pero es que yo primero que todo soy madre adoptante. Mi hija mayor tiene 44 años. Entonces, en vista de eso y luego adoptamos otra, nos propusimos fundar una institución para organizar un poco el programa que no existía. ¿Cuál fue la razón por la que adoptaron ustedes? La misma de todos los matrimonios que no podíamos tener hijos. Hicimos un poquito de tratamiento, tampoco fue in vitro ni nada de eso, sino que a los 8 años decidimos, vamos a adoptar. Fue mi marido inclusive el que me propuso qué tal si adoptamos y yo le dije sí. Y a los 8 días resultó una niña. ¿A los 8 días? A los 8 días. No es el común denominado. Sin preparación, porque yo oyendo a Ángela, yo decía, a ellos les faltó preparación. Lo que no ocurre ahora con el programa de adopciones, los matrimonios los preparamos demasiado. Son muchos talleres, son como unos 4 sábados, casi que requinternos, preparándolos en todos los sentidos, con la ley, con la puericultura, cómo se maneja el tema posterior, cuando están ya creciendo los niños. Es una preparación en la que las parejas o confirman su deseo de adoptar o resisten. Y es muy dura la preparación. Y además, se prepara también la familia. O sea, que a Ángela le hubiera tocado esto, que las tías, hay también reuniones hasta con los abuelos para decirles cómo se va tratando esto. Amalia, ¿no le tocó esta parte a tus papás? No, yo creo que... Pero ellos estaban muy preparados. Ellos estaban muy preparados. Ellos estaban muy preparados. De hecho, sí, el resto de la familia, porque además cuando yo llegué se antojaron, se antojó otra tía, entonces eso es... Sí, eso es contagioso. ¿Cómo llegan los niños a la casita de Nicolás? Más que todo el bienestar familiar. Nos envían, somos los responsables y todo, todo dependemos del bienestar familiar. ¿Llegan de qué edad? ¿Cómo son esos cuidados? ¿Qué pasa allá adentro? Pues de todas las edades. Puede llegar un bebé de un día de nacido que ha entregado la mamá directamente o llegan grupos de niños que el bienestar ha tenido que separar de su familia y se les da un término, desgraciadamente se están demorando mucho para decidir su situación. Si la ley se ha puesto muy estricta, entonces con perjuicio de los niños. Yo sí, como madre adotante, soy patriarca desde que primero los derechos de los niños. Pero la ley por defender a los niños está perjudicando a los niños porque pone muchas condiciones. ¿Hasta qué edad puede ser un niño, estar un niño en un proceso de adopción? Hasta los 18. Hasta los 18 años. Hasta la mayoría de edad. Y entonces hay muchos grupos de hermanos, muchos son de cuatro, que aquí en Colombia es muy difícil que consigan padres que adopten cuatro. Hemos tenido, claro, padres extranjeros que adoptan grupos de seis, niños de seis hermanitos y los adopta una misma familia. Pero eso en Colombia todavía falta madurar mucho para eso. ¿Cómo es el proceso de adopción? Rápidamente, pues sin entrar en detalles, porque será tema de otro programa, pero más o menos en promedio, ¿cuánto tarda este proceso? Pues tarda, tendrí tú, para las familias. Pues a ti, año y medio. Ahora se puede demorar dos, tres años. Y si es para los extranjeros, está prácticamente cerrada la adopción con extranjeros, pero se demoraban tres, cinco años. ¿Prácticamente cerrada? Sí, porque... ¿Por darle prioridad a las familias colombianas? La ley dice que hay que preferir las familias colombianas. Entonces, solo se aceptan solicitudes de extranjeros cuando aceptan niños de necesidades especiales. Esas necesidades especiales es niños mayores, grupos de hermanos, con algún problema físico, alguna enfermedad. Eso es lo que en este momento únicamente pueden adaptar los extranjeros. Y a un costo horrible, porque la fama es que la adopción vale mucho y sí, les vale mucho, pero no por la casita de Nicolás ni por ninguna fundación, sino que es el papeleo en su país. Se tienen que venir a Colombia a pagar hoteles, pagar tiquetes. A veces los demoran hasta tres meses, dejan de trabajar. Entonces, son matrimonios que les vale millones venir a adoptar un niño. Dolly, la mamá de Alejandro y Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. La felicito por semejante programa cada día, que nos orientan muchas cosas. Tan linda, Dolly, muchas gracias. Yo los felicito por ese programa tan hermoso. Dígale a la niña que está hoy participando que yo la felicito, que es una niña muy excelente, que porque se han adoptado, eso no tiene pues nada que ver, que dio con unos papás excelentes. Hay muchas niñas jóvenes que tienen niños y en verdad en el barrio donde yo estoy hay muchos niños desamparados, muchas niñas con niños, hasta dos y tres niños, y los que sufren son los niños. Porque le cuento que hay una cantidad de niños por acá en este barrio de Itagüí, pero vea, qué tristeza no no tener pues como esa capacidad de recoger todos esos niños, porque en verdad yo sufro tanto por ellos, porque en verdad los que sufren son ellos niños, niñas en la calle hasta las once de la noche, no eran de siete y ocho años con niños. Dolly, ¿tú eres madre adoptante? Sí, dos, tengo dos de una prima muy alejada y los cogí como de tres meses de nacidos. Chiquiticos. Y entonces también tenemos otros dos sobrinos que también los tenemos acogidos, porque tenemos una sobrina también muy descarriada y los queremos como si fueran sangre igual de nosotros, o así no sean de la misma sangre, pero hay que querer señalarles mucho amor, que es lo que más necesitamos ahora. Dolly, qué buen mensaje, muchas gracias por participar con nosotros en Paso a Paso. Los niños, los padres, Amalia, ¿conocen la historia? Pues a ver, yo tengo un mensaje que siempre he tenido pues como premisa en mi vida y es justamente agradeciéndole a esta persona que tomó la decisión, yo decido no buscar. Nunca he sentido una curiosidad más allá que me haya llevado a eso, pero creo también que esa persona debe haber hecho su vida ya y que mi forma de agradecer es dejar que tenga la vida que decidió. Me parece también injusto aparecer de la nada. Ella me dio una vida, tomó esa decisión, yo hago lo que, pues asumir mi vida, que es la mejor que me pudo haber tocado, pero es mi decisión, creo que puede haber, y Pilar lo debe saber mejor, pues personas que sí decidan buscarlo. Yo nunca sentí una curiosidad más allá. Tengo un papá y una mamá que me dan todo, entonces como que no me genera demasiada curiosidad, incluso pues uno con la vida adulta va teniendo un montón de preguntas o de cosas, o uno va, ¿qué le hagan? Yo no sé qué carta astral y yo pues ni siquiera sé a qué hora nací. Entonces, a mí no me pueden hacer la carta astral, si me hablan o me llegan a decir una que otra cosa, pues la asumo con total tranquilidad, pero realmente yo creería que no es necesario y que debido a la decisión que tomó esta persona, hay que darle a esta persona también como el espacio que decidió tener para su vida. Pilar, desgraciadamente yo como madre adoptante no estoy de acuerdo, ahora hay que darle la historia a los papás que van a adoptar. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero cumplo la ley, porque con mis hijas, lo mismo que dice Amalia, o sea, es obligatorio contarles la historia, ahora la ley dice tienen que contarles la historia. Yo no sé exactamente si la ley o si son las normas del bienestar, en todo caso. Pero en todo caso con eso es con lo que no estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo, porque se adjudica a una niña por un comité de adopciones que de mucha gente, no soy yo la que adjudico, se llama a la familia, venga aquí, usted va a tener la historia de la niña que va a recibir, si quiere o si no quiere, ¿no es cierto? Entonces, la familia lee la historia y yo creo que hay que respetar esa historia porque la historia es del niño o de la niña que se ha entregado, no es de los papás, esa es su propia historia. O sea, que yo creo que ahí, para mí están infringiendo los derechos de ese niño. Y las hijas mías me fue muy bien diciéndoles no quise saber nada y no sé nada absolutamente de la historia de mis hijas. Pero le preguntan, ellas han sentido esa curiosidad normal. Pues, no tienen cómo, porque yo dije, yo no quise a Iván y no tengo ningún papel y prefiero así, ellas con eso quedaron tranquilas. Es que yo creo que no se pregunta. Sí, claro. Pero si el papá y la mamá de uno le dicen, no tengo ni idea, eso es tu historia, ¿en la casita sí conocen la historia? En la casita se conoce hasta donde bienestar nos diga, ¿no? Pues sí, sí. Y ahora es mucho más abierta, no tanto como Estados Unidos. En Estados Unidos la adopción es abierta. O sea, la mamá biológica sigue, si quiere, en contacto con la familia que adoptó. Aquí no, aquí la historia queda en un archivo de bienestar familiar al que no podemos nunca entrar, solo si el adoptado mayor de edad quiere conocer su historia. Ahí sí se la entregan, pero ya, de todas maneras, la historia ya la tienen los padres y tienen que responderles lo que ellos sepan. En un momento dado, yo, hay que responder con la verdad y eso puede perjudicar a veces al niño si está en una edad que no es, no es aconsejable que sepa alguna historia. Por esto debimos haber empezado y yo sé que ya es necesario ir allí, pero no se dice adoptado. No, se dice fue adoptado. Estuvimos muchos años diciendo este es adoptado, este ellos tienen un niño adoptado. No, ¿Incluso en los papeles antes aparecía o no? Antes aparecía en los registros de nacimiento, ahora ya la ley dijo no, es un niño, hijo de, porque la adopción fue un papelero, un documento y ya pasó y ya es hija legítima para todas las partes legales. Exactamente. Hoy hablamos de adopción en Paso a Paso y esta es la frase. Ser adoptado significa que creces en el corazón de tu madre en lugar de crecer en su vientre. La frase en Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Tatán! Al agua cae en Paso a Paso. Esto es Mamarazzi y nos pueden seguir enviando todos sus videos y fotografías a pasoapaso.tv. Nos pueden llamar ahora mismo al 268-6033. Seguimos en Paso a Paso. En la línea está Carol. ¿Cómo estás, Carol? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Muy bien, Carol. ¿Quieres participar? Sí. Primero que nada decirles que ustedes en el programa tienen unos temas espectaculares, de verdad, muy edificantes para muchas personas. Felicidades por eso. Y sobre el tema, solo decir que es una gran bendición los padres que deciden adoptar, darle la posibilidad a estos niños o a estos jóvenes de tener una familia, un mejor futuro. A Amalia, felicidades por la madurez, por cómo asimilaste las cosas y de verdad, ojalá en Colombia hayan muchas personas que tomen conciencia de lo importante que es brindarle posibilidades a nuestros niños. Entonces, ojalá se vean muchas más adopciones. Muchas gracias, Carol. ¿Qué es esa palabra? Más que todo abandonados, no entregados. Y no había programa de adopciones bien establecido en Colombia. Pero ahora ya sí se ha incrementado mucho la adopción de los colombianos y por eso ya el gobierno nos exige que primero, claro y con razón, sean los colombianos. Lo que pasa es que los colombianos todavía quieren mucho el bebecito y ojalá fuera, porque todos sabemos que para el cerebro humano se desarrolla en los primeros dos años es definitivo para el desarrollo. Y hay que darle no solo comida, sino amor, más amor que comida. Lo ideal es eso, que el niño sea dado una adopción hasta los dos años, eso es lo ideal. Sí, máximo, máximo. Pero estamos dando niños de 14 años. ¿Una pareja puede escoger la edad del hijo que desea adoptar? Sí, en las condiciones, en sus documentos que llenan, ellos ponen acepto hasta tal edad, hasta, ¿no? De ahí para abajo. Pero también tenemos un promedio que si la pareja es mayor de 45 años, pues se le va a dar niños mayores, que es lo lógico. Y los bebecitos para las parejas jóvenes. En Colombia tenemos el problema que les hacen mucho tratamiento a las parejas y cuando tienen 40 y pico de años le dicen, no, ya no pueden, vayan a adoptar. Entonces ya les toca niños más grandes. O tienen 45, están esperando uno de tres y ya lo entregan de 15 años. Ya de un mes, como llegué yo, no se puede. O sea, de que eso es muy triste porque a mí me gusta ir todavía a la casita de Nicolás de vez en cuando y uno dice, pues de verdad lo que dice Pilar, de recibir amor en los primeros meses es una necesidad del niño. Y lo que más demuestra eso es que cuando tú vas a estos lugares, estos niños te dan amor. A ti, que no te conocen, a cualquier persona a la que llegue, le dan amor. Entonces es una necesidad demasiado grande y es muy triste que no puedan llegar. Yo digo, gracias a Dios, yo llegué al mes. Ojalá todos pudieran llegar tan rápido. Sí, porque en una institución se les da amor, pero no es el amor de una madre, una sola persona dando amor. Entonces allá llega gente y ellos a veces se pegan y dicen, usted va a ser mi mamá. A propósito de la necesidad de amor durante esos importantísimos primeros dos años, ojalá seis, siete y el resto de la vida. ¿Qué pasa, digamos, con su desarrollo intrauterino? Pues se habla de que la mayoría de estos hijos que son dados en adopción son embarazos traumáticos. ¿Estos niños crecen con alguna secuela? ¿Cuál es el perfil? Digamos, pues Amalia, claro, no es el caso. Pero... Pero qué pasa. Sí, yo me iré a ver cuál traba. ¿Qué pasa, porque tanto se habla de esos embarazos traumáticos, que todo lo absorbe el niño, pues uno todo el embarazo pensando en que va a entregar el bebé? Eso dicen, y yo ni soy médica, ni tengo esa... Pero toda la experiencia. Pero toda la experiencia. Sí, podría ser, podría ser, pero si nos vamos a regir por eso no habría adopción. Todo el mundo se muere del pavor entonces, porque la mayoría de esos niños son embarazos no deseados, un poco traumáticos, no sabemos. Entonces, sería muy poco el que se pudiera adoptar. Pero es como la posibilidad también de cambiar la historia. Pues si fue una historia dura en un comienzo, puede terminar una historia feliz. Terminar muy bien, imagínate. Pues sí, hay gente que le teme a la adopción, pero nosotros que tenemos experiencia no. ¿Por qué adoptar? ¿Por qué? Una razón de vivir. Hoy justo leí un Twitter, no recuerdo bien, pero el mensajera, deberíamos adoptar más cachorros, incluso los humanos. Sí. Más niños, más cachorritos, pues por decirlo en el buen sentido de la palabra, ¿por qué deberíamos nosotros adoptar? Pues en mi caso personal, yo diría que es una razón de vivir, una razón por qué trabajar, por qué estudiar, por qué todo, todo, ¿no? Para dejar como una herencia, una estela y fuera de, no como hacer una obra de caridad, porque adoptar no es hacer una obra de caridad. Adoptar es llenar un vacío que tengo yo. Y desde el punto de vista del hijo, ¿por qué deberíamos adoptar? Yo también creo eso, pues que es, quien quiera tener un hijo, antes le veo un plus, y es que finalmente tener un hijo, aunque uno le quiera dar todo a su hijo, también es un acto de egocentrismo. Uno quiere que se parezca a uno, uno quiere no sé qué. Adoptar es el acto de amor más sincero, porque es que yo te estoy acogiendo, no importa cómo seas, ni cómo te conviertas, sino que yo te quiero ayudar a que seas la mejor persona. Y ahí voy a estar, adoptar, porque si yo no puedo tener hijos y estoy con muchas ganas de dar amor, ese es el acto de amor más grande que puede existir. Y de sinceridad y de, no sé, yo creo que agrupa como todos esos sentimientos y esas emociones bonitas, las agrupa la adopción. Yo veo a mi papá y a mi mamá hoy, y mi papá y mi mamá me repiten constantemente, es que tú eres la alegría de nuestras vidas. Pero te ves a ti, y también ellos son la de tu vida. Claro, pero completamente, o sea, ya es tanto amor que a mí, pues mi papá y mi mamá por encima de lo que sea en el mundo. Para mí es porque es un acto de amor, por eso. Uno pensaría que cuando hay en una familia un hijo que ha sido adoptado y un hijo biológico, son dos hermanos muy diferentes, pero aún aunque los dos sean biológicos, son completamente diferentes. Y siempre intentamos compararlos, pues de eso nos habla nuestro Mami Fiesto de hoy, aquí está Carolina Hernández. Si tienes más de un hijo, es probable que hayas caído en la trampa de comparar a ese par de hermanos. Y es que es común la creencia de que el primer hijo es quien abre camino, y ese camino suele estandarizarse como si eso fuera a pasar por regla general. Pero no, el menor suele llegar a romper ese camino y esa regla general. Así que no los compare, son dos seres diferentes, así tengan las mismas normas, así sean criados por los mismos papás o cuidadores o abuelos, no van a ser iguales. Incluso así fueran gemelos, no van a ser iguales. Disfruta el universo que hay en cada uno de tus hijos y acepta que el mayor coma de todo, o el menor odie la sopa, que el mayor sea muy independiente y el menor muy apegado. Así aprenderás de cada uno un montón de cosas que nunca te habías imaginado. Este tema de la adopción genera sin duda una cantidad de preguntas enormes. Tengo una para pilar desde su experiencia como madre, como cabeza de la casita de Nicolás. ¿Cuánta ayuda recibe o qué tanto tiempo debe recibir ayuda de un profesional, una familia que acoge un hijo en adopción? ¿Durante cuánto tiempo lo hacen o lo debería hacer? Yo diría al contrario, ¿en qué momento ya lo necesita? Porque mientras está bebé pequeño, con solo saber manejar un niño, un bebé, así. Yo creo que en la adopción se necesita más acompañamiento, es en la adolescencia. Porque al adolescente que por sí trae sus inquietudes, se le suma el hecho de haber sido adoptado. Entonces, ahí es cuando más se necesita que no se separen de las personas que los pueden aconsejar, de los psicólogos, así, sobre todo en la fundación. Es muy bueno que regresen allá. Por ejemplo, todos los niños, sobre todo los que se van del país, tienen la inquietud de buscar a veces la mamá, o más que todo la mamá. Vienen en el programa ese tan maligno de Teodoro, de Manuel Teodoro, muestran que viene una holandesa a buscar sus orígenes de sangre, y bueno, y que lloran y no sé qué, y dan a entender que es que no está contenta donde está, y no con sus padres. Pero Teodoro no muestra el final, no muestra el final de que ellos regresan todos a su familia adoptante. Es rarísimo, y no conozco el primer caso que diga, ah, entonces va a quedar aquí. A propósito de casos, ¿ha habido casos en la casita de Nicolás donde vayan a reclamar al niño después de haberlo dado en adopción? No, nunca. Nunca, nunca. Han ido a preguntar, ¿cómo está mi niño? Se les dice la verdad. Está adoptado, está en un país, si quiere ver fotos, se le pueden mostrar fotos, no le decimos dónde está. Es feliz, ah, listo. Y se da el caso contrario de que los padres... Que vayan a hacer el reclamo. O que se arrepienten, digan, no, no, sí queríamos, pero no, ¿cómo hacemos para devolverlo? Eso se da, es posible. Muy escaso. Pregunto de la total ignorancia, pero me generan muchas inquietudes. Muy escaso. Una vez se nos presentó hace muchos años, devolvieron a un niño que se había ido a otro país, y como al mes llamaron, lo vamos a devolver. Yo quedé aterrada, devolveron un bebé. Sí, eso no cabe en la cabeza de nadie. Saben qué era, que le habían detectado que tenía una enfermedad mortal que se llama hipercolesterolemia. Entonces el niño iba a irse consumiendo, consumiendo, y se moría en un año, máximo un año. Entonces la pareja dijo, no queremos pasar por esto, que estábamos muy ilusionados con un niño, y le acaba de resultar esto. Tanto que el pediatra en esto no creía, decía, esa enfermedad no existe sino en la raza judía. Y cómo les parece que lo habían adoptado unos judíos, de casualidad también. Y lo devolvieron y se nos murió al poco tiempo ahí en la casita. Sobre ese tema de enfermedades, ¿se ejerce algún control? Pues sobre todo con esas enfermedades genéticas, hereditarias. Nosotros, y ahora que se está demorando tanto la adopción, que tenemos los niños tanto tiempo, se le hacen muchos exámenes, muchos. O sea que se garantiza mucho la parte de salud física. Pero a mí me tocó personalmente a la hora de nacida, yo acepté, y uno acepta como venga, con lo que venga, como tiene una mamá que aceptar su hijo biológico. Yo cuando una mamá nace nos va a preguntar, si tiene esto, no lo tengo, no lo recibo. Pero eso no existe, ¿no? Pues eso puede que exista, pero no. Franquelina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, gracias. ¿Historia para compartir con nosotros? No, simplemente era para participar en el programa. Genial. Y que me parece muy bonito el dato de ellas, y además de la joven, pues que no, se quedó ahí en lo que estaba viviendo solamente con sus papás. Ajá. Y si era para hacer una preguntita a la otra señora, pues que a una persona sola, pues a una joven que no tenga pareja, ¿se le puede dar adopción? Gracias, Franquelina. Claro que sí, la ley permite, y sobre todo el mismo sexo, o sea, si es una solitud de una mujer, se le da niña, y el hombre también se le da a un niñito. ¿No pueden ser mixtos? No, es aconsejable cuando son solteros, entonces, del mismo sexo. Ahora hablaba, Amalia, que se parece incluso a la mamá, y que les han dicho, mire, ustedes son súper parecidos, pues yo sé que eso, pues digamos, científicamente no va a tener ninguna explicación, pero nos escriben incluso al fanpage de Facebook, que se ha dado casos en donde la madre adoptante incluso puede lactar. O sea, es tal el deseo, las ganas, el poder del cerebro. El amor, el poder del amor. Yo sé lo mismo de la que escribe eso, dicen que se puede, que el médico puede hacer un tratamiento, unas hormonas, pero que yo sepa de casos que hayan querido hacerlo. Amalia, ¿se ve parecida? Sí, bueno, cuando era muy chiquita me parecía mucho a mi mamá chiquita, pues las fotos de mi mamá chiquita son muy parecidas a las mías. Hoy no tanto, pero sí, pues tengo mucho, pues de mi papá y mi mamá tengo todo, yo camino igual a mi papá. Yo conocí una historia muy bonita de una mujer que tenía un niño pequeño, ese niño murió, falleció y decidió adoptar un niño. Me mostró una fotografía del niño adoptado a la misma edad del niño fallecido y eran completamente iguales, una cosa que lo recuerdo y todavía me pone arrozudo, como decimos nosotros, del milagro de la vida y de lo que pasaba. Pues es que la casita de Nicolás nació por eso, más o menos. Bueno, una amiga nuestra se le murió el niño de siete años. ¿Nicolás? Nicolás, Nicolás Betancur. Y entonces ella quedó muy traumatizada, como queda cualquier mamá con esto, y se puso a recorrer albergues donde había niños abandonados del municipio y encontró uno y me llamó y me dijo, hay un niño igual a Nicolás, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo adoptar? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo se hace para adoptar? Y de ahí empezamos a visitar albergues del municipio, tristísimos, cómo los tenían de mal a los niños. Entonces ella dijo, si esta niña va a quedar, yo lo adopto a la mamá de Nicolás Betancur, que se llama María Cecilia Hernández. Entonces ahí fue que tuvimos la idea de más bien fundar una, porque había uno, por ejemplo, que iban a entregar para un pediatra suizo, pero en una situación que yo decía, este muchachito se les muere antes de que lleguen los suizos. Yo me lo llevé para mi casa, lo hospitalizamos, casi se nos muere, llegó esta pareja muy querida y dijo, me lo llevo de lástima, pero me están entregando un cadáver, me decía este señor suizo. Después sí nos mandó la foto y la tengo en la casita, antes y después, a los tres meses, el muchachito todo rozagante, divino, en Suiza. Entonces ahí fue el segundo. Estas historias son las que validan nuestro tema de hoy. En Paso a Paso hay muchas maneras de ser papás, y siempre la mejor manera, mientras haya amor, estos niños que se entregan a adopción ya un poco mayores, ¿qué piensan de la adopción, de que lleguen sus padres por ellos, cuando ya son conscientes y pueden expresar sus sentimientos? No, pues es un tema difícil, pero se puede. Ahora tengo en este momento una de dos años que se va a adoptar, y cada que lo vea una, yo ya tengo mamá, yo ya tengo y muestra el álbum, muestra las fotos, porque es que ellos mandan, si son extranjeros, no, y aún de Medellín, mandan un álbum, entonces ya tiene la foto de los papás, del perro, de la habitación, entonces ya le cuenta a todo el mundo, ya tengo mamá, son conscientes. Claro, tengo una pregunta, cuando son niños más grandes y le entran a un proceso de adopción, le dicen, estos van a ser sus padres, el niño tiene el derecho a rechazar a esa familia, es decir, yo no quiero irme con ellos, por alguna razón, desde que los vea o algo, eso se da, puede darse. Yo creo que tendría el derecho, pero no se da, no se da, es tanto la ansiedad que tienen ellos de decir, que aceptan ya la foto, y estos son mis papás. Lina está en la línea, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Estás como contenta, eso se transmite, Lina. Tan bella, sí. Qué rico. Muy animada, porque de todas formas yo siempre me veo el programa, los felicito, porque desde el primer día que empezó, siempre lo veo, y me encanta, y es una bendición, de verdad que programas como estos son los que necesitamos. Bueno, gracias, Lina, muchas gracias, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, pues, este tema para mí es muy emocionante, porque yo dentro de mi misma familia, también, pues, puedo decir que soy adoptada, porque... ¿Fui adoptada? Sí. Ok. Porque en la misma familia, como te cuento, pues, mi abuela, legalmente, mis abuelos, pues, fueron los, yo aparezco en el registro legalmente hija de ellos, y fueron los que me criaron a mí, con ellos, pues, con mi abuela principalmente, pues, con la que yo me crié, y entonces vivo, como dice Amalia, muy agradecida. Eso es lo primero para mí, es una bendición. Nunca también me pareció a lo que le sucedió a ella. Me pregunté como con esa sensación de tristeza durante la niñez o la adolescencia, pero, ¿por qué a mí o por qué me pasó esto? No, jamás, porque de todas formas, dentro de mi misma familia, para mí, mi mamá era mi abuela, y era la que iba al colegio, la que estaba conmigo en todo momento. Entonces, yo pienso que hoy día considero que no tengo como traumas, o que es una situación negativa, al contrario, me parece que es algo muy positivo, porque la vida que yo tengo, pues, para mí es una bendición. Hoy día tengo dos hijos, y para mí también, pues, es mi mayor alegría. ¿Cómo se llaman, Lina? ¿Cómo se llaman tus hijos? El mayor se llamaba Jerónimo, y el menor se llama Juan Pablo. Saludos para Jerónimo y Juan Pablo. Muchas gracias, Leo. Lina, mil gracias por tu historia, muy bonita, muy pertinente, además. Muchas gracias, yo tengo una duda, a ver si le puedo preguntar a Lina. Claro. Si eres tan aval. ¿Cómo por qué se puede negar la adopción? Y, por ejemplo, también, si una persona tiene hijos propios y desea adoptar es posible, o solo cuando no tienen hijos y lo demuestran que no pueden tenerlos por X o Y razón. Muchas gracias. A ti, Lina, que estés bien. A ver, la pregunta es por qué se pueden negar. Sí, causales de negación de adopción, para ponerlo en términos. Sí, sí, durante los talleres de preparación se detectan varias cosas, y podemos decirle, ustedes no son aptos para adopción. Detectamos, por ejemplo, que el matrimonio está mal y que creen que adoptando un hijo se va a mejorar la relación. Y no, el hijo los separa inmediatamente, porque entonces la mamá se enamora del hijo y ahí sí que es cierto que vota al papá. Bueno, entonces, en esa pregunta, la segunda era... Si uno tiene un hijo biológico y quiere adoptar un segundo... Se puede, legalmente se puede, porque cualquier persona o matrimonio o compañeros pueden adoptar legalmente. Pero si yo en la casita tengo un niño ya listo para adopción, tengo 20 parejas sin hijos, que no pueden tener hijos, y hay unas parejas que tienen hijos y quieren adoptar, es hermoso la idea de tener también adoptados, pero sería injusto con los que no pueden tener. Entonces ya empiezan a protestarnos. Pero ¿por qué le van a dar a estos que tienen y nosotros no podemos tener? Yo sé que es absurda la comparación, se nos acabó el programa y demás, pero esos cuidados se tienen, incluso hoy que está tan de moda la adopción de mascotas, de verificar el hogar, que todo esté listo, ¿cierto? Y dicen quienes han adoptado una mascota, mal adoptada mascota, ¿no? Que esos perritos o esos gaticos tienen el doble de amor. ¿Así se siente? El doble no, yo diría que a mí mis amigas en el colegio me decían... Yo no estaba agradecida, ¿qué? Dejá de pensar todo el día, yo es que me muero de amor, me muero. Yo digo que no el doble, sino el triple o más. ¿Por qué adoptar? ¿Nos vamos? Finalmente. Porque es el acto de amor más lindo del mundo y porque si van a ser iguales de felices, ya como soy yo como mis papás, tienen que adoptar. Pilar, muchas gracias y pues un mensaje final, ¿hace falta más papás que quieran adoptar, que dejen el mito, que dejen el tabú, que dejen los prejuicios? Pues sí, ya llegamos a un punto como si hay que favorecer a los colombianos, haría falta papás, pero que estén resueltos a adoptar mayorcitos, porque es que, bueno, y un mensaje es que nos ayuden a defender los derechos de los niños, porque es que la interpretación de la ley está siendo de que favorezcan a la madre a veces que no merece tener ese hijo, que el bienestar se lo ha quitado, por ahí que me digo, y siguen favoreciendo a la madre, dicen que hay que revalutarla y mientras tanto el niño crece y crece sin amor, sin oportunidades. Entonces yo en eso sí estamos tratando de que haya quien proponga un cambio en la ley. Muchísimas gracias, pues creo que un programa muy bonito. Valiosísimo, hermoso. Hay que decir que teníamos otros invitados que no se atrevieron a última hora a dar su testimonio ante cámaras, no es un tema fácil, no todos lo asumen como lo asume Amalia, pero que sirva de ejemplo para que vean que no hay diferencias, que todos somos iguales. Amalia, pregunta, ¿buena lectora desde niña, desde pequeñita? Desde muy chiquita. Sí, ¿qué leías? ¿Te acuerdas de algo que hayas leído muy pequeñita? Sí, me leían a Julio Verne, muy chiquita mi familia. Bueno, ese es nuestro tema del día de mañana, lectura infantil en Paso a Paso, así que nos vemos mañana, ¡chao, chao!